Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy nos visita un querido amigo, el señor Guillermo Moreno, él es político argentino, economista, empresario, secretario de comunicaciones entre 2003 y 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y de comercio interior desde el 2006 hasta el 2 de diciembre de 2013 del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Agregado económico de la Embajada Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, conductor del programa radial La Hora de Moreno, La Hora de Moreno, la conducción la va a llevar a cabo la doctora Tamara Bezares. Ella es abogada, periodista. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar del otro lado de Febulay y muchas gracias por estar al doctor Javier Santos May, al doctor Sergio Omar Rodríguez, la doctora Adriana Buccione, el doctor Carlos Rufino, la doctora Daniela Villar, la doctora Macarena Alonso. Bueno, gracias, 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 Tamara. Ahí te dejo ya la conducción para el señor Guillermo Moreno. Muchas gracias, Guillermo, por estar. Un cariño grande a todos. Ahí está, nos estamos desmuteando. Ahí quedamos, Guillermo también está muteado. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, una vez más acá en Ciclos de Comunicación y Derecho, un placer para mí estar nuevamente entre ustedes. Agradezco nuevamente a la doctora Andrea Sosa a este ciclo de reflexión que nos invita con personalidades de actores políticos, económicos de nuestra Argentina y hoy tenemos el placer de tener a Guillermo Moreno. La primera vez que lo vi en Crónica y la primera vez que le pude hacer alguna pregunta, dije, me encantaría poder tenerlo frente a frente para preguntarle un poquito más de lo que nos dan los tiempos televisivos. Y la verdad que tener un referente como Moreno, que estuvo presente en la década ganada, que es un peronista que ahora nos va a contar, porque lo conocemos, es un peronista de raza, y nos va a poder, podemos analizar con él muchas cosas, y de entrada, Guillermo, te doy la palabra para que te presentes, te presentes acá a muchos de los colegas que están, que son todos abogados y abogadas, pero me gustaría arrancar con esto de que vos siempre decís que nuestro gobierno actual es una película más que una foto, y que nos cuentes por qué decís eso. Mira, el gobierno actual de origen socialdemócrata en sus concepciones filosóficas, le agrego teológicas porque tiene todo un posicionamiento frente a la religión, y obviamente en términos culturales, en realidad es el fin de un ciclo que comenzó allá en el 14, cuando el anterior gobierno peronista encuentra su modelo en términos de haberse completado en este sesgo al consumo que habíamos iniciado en el 2002, y que necesariamente tenía que haberse cambiado, no en la concepción nacional y popular, sino en el sesgo que el modelo debía tener, y en este caso debía tener un sesgo hacia la inversión para finalmente tener un sesgo hacia la producción, cuando el modelo se completa, o le cambias el sesgo, o le encontrás algún vericueto, y ese vericueto que le encontró a Kicillof no metió en otro sendero, y ese sendero es el que está terminándose ahora, ese sendero empezado en el 14, termina ahora en el 21 con Alberto Fernández, un pequeño interregno de Macri de dos años, 16 y 17, donde le da un sesgo oligárquico al esquema y por eso se mete con el precio de los alimentos, pero después de la llegada del Fondo Monetario, le vuelve a dar la coherencia neoliberal, que en términos económicos es lo mismo que un gobierno socialdemócrata que es este gobierno de Alberto Fernández. En síntesis, esta película comienza en el 2014, en aquellos acuerdos con el Club de París, en aquellos acuerdos con Repsol por YPF, en aquella negociación con los fondos buitre, y culmina ahora. Este sesgo, este tema está agotado, y ahora la política lo que está discutiendo es cómo se encuentra un nuevo esquema. Lógicamente, cuando uno lo analiza a lo largo del tiempo, que uno haya dicho que el plan de convertibilidad colapsó en diciembre del 2001 o colapsa en julio del 2002, no tiene ninguna importancia. Colapsó en diciembre del 2001, en términos históricos, cuando uno lo estudia seis meses antes, seis meses después, un año antes, un año después, no tiene ninguna importancia. Tiene importancia para los que lo viven, pero en términos históricos del ciclo largo de la historia no tiene ninguna importancia. Esto está terminado, esta película empezó con Kicillof y termina con Kicillof gobernador, con Alberto Fernández presidente, y con todas estructuras que están armando y le dan sustento a este hecho político, que también se van a quedar sin un proyecto. Esto terminó. Y ante este terminar, nos convoca el cómo seguir. Por eso lo de la PRI. Pero ahora, usted es muy crítico con este gobierno, y lo toma como que todo parte de lo mismo. Se habla de socialdemocracia, pero en realidad nuestro presidente representa a lo que es el PJ. O sea, hoy representa al PJ. Entonces, ¿cómo dividimos eso de la socialdemocracia y en este gobierno? ¿No hay ninguno que se salve? ¿Ninguno que es peronista para usted? Es que no estamos hablando de la política cultural, ni de la política de defensa, la política deportiva, la política de vivienda. La verdad que no estamos hablando de eso. Cuando el ciclo se agotó, tiene que ver fundamentalmente con la política económica y las relaciones internacionales. A su vez, por estas especificidades de nuestra sociedad, no podemos dejar de hablar de la seguridad. Pero la realidad es que cuando vos hablás de un proyecto político, estás hablando del esquema de acumulación de capital y del esquema de inserción internacional. No caracteriza el proyecto su política cultural. También lo va a hacer. Pero en este momento, y ante la gravedad de la situación, me parece que donde ponemos el acento es en la economía y en las relaciones internacionales. Y está claramente que ninguna de esas dos políticas es peronista. La de seguridad tampoco. Pero básicamente no es peronista porque el Poder Ejecutivo, como ustedes saben, es unipersonal y el presidente se definió como socialdemócrata. Y las políticas que aplica son socialdemócratas. No hay ninguna duda de eso. Desde la A hasta la Z. Igual usted me dice que el Poder es unipersonal, pero también ha dicho en alguna entrevista que el que gobierna en realidad no necesita cargos ni tener la lapicera. En ese caso, ¿las decisiones son pura y exclusivamente de Alberto Fernández? Pero es que a esta altura del partido es como una pregunta que no nos ilumina y tampoco va a iluminar la respuesta. ¿Por qué? Porque esa pregunta traería atrás de sí que Alberto Fernández, si no fuera sometido, sería un extraordinario presidente. ¿Cuál es la conclusión que sacaríamos? Que la que fracasa es Cristina, pero si lo dejamos a Alberto Fernández, va a ser las cosas bien. Y yo lo que te digo, mirá, el presidente no es apto. Y la presidenta Fernández lamentablemente eligió a un muchacho que no es apto, eligió al peor. Y ahora tiene su suerte atada a la de este muchacho. Sea ella la que toma las decisiones, sea él el que toma las decisiones, esto va al fracaso. El problema de la pregunta es que queda flotando la duda que si Alberto Fernández aumentaría su grado de autonomía, sería un extraordinario presidente. Y yo te digo que no, él no es apto. Yo que lo conozco hace 30 años, esto es Alberto Fernández. Esto que vos viste diciendo que la cabeza del pueblo argentino se la cambió Bob Dylan. O las cabezas en el mundo la cambió Bob Dylan. No Marx, no Trotsky, no Lenín, no Adam Smith, Ricardo o Keynes, no Perón o el Papa. Bob Dylan. Bueno, usted lo castiga porque no hace mucho énfasis en el peronismo, por su relación con Alfonsín, quizás. Pero, a ver, esto de que Cristina es o no responsable de este gobierno, en parte, también lleva a pensar si es la misma Cristina que estuvo relacionada con usted, con su gestión, o si es una Cristina que ha cambiado a lo largo de los años. Hoy, en las políticas previsionales, Cristina, ¿es la misma, por ejemplo? Y está claro que no. Con la nuestra aumentaba la cantidad de jubilados y aumentaba las jubilaciones. En este dice que no aumenta las jubilaciones porque el país está endeudado. Está claro que no. Cristina está atada a este fracaso. ¿Y qué otra cosa queremos decir? O sea, ¿qué otra cosa falta para caracterizar? Cristina está atada a este fracaso. Se queda sin proyecto político, Cristina. Pero también se queda sin proyecto político la Cámpora. Sigue una estructura organizativa extraordinaria la Cámpora. Se queda sin proyecto político, con lo cual es un ejército sin comando. No sirve para nada. Lo grave de esto... Perdón. No, perdón. Guillermo, no. Sí, permíe la idea. Lo grave de esto es que vos podés tener una estructura organizacional muy buena. Pero si no tenés proyecto político, no sirve para nada. Esto es lo que le va a pasar a la Cámpora. La Cámpora, ¿por qué está en crisis? ¿Por qué no tiene lugares donde estar? Pero si tiene más lugares que militantes. El problema de la crisis es que no tiene proyecto político. No sabe qué hacer con el país. Pero Cristina tampoco. Ya está. Y aunque sepa, ahora no lo puede implementar. ¿Cuál sería el gabinete hipotético de Cristina? ¿Cuál sería la inserción internacional de Cristina? Para decir, bueno, yo tengo este proyecto político. Ya está, muchachos, ya está. Esto está terminado. Y obviamente, como si esto fuera poco, eligió el menos alto, que es Alberto Fernández. Bueno, es fuerte cuando le dice eso. Me surgen varias preguntas con esto. Lo escuché comparar a Alberto Fernández incluso con Macri. Con las últimas declaraciones del presidente, dijo que ambos estaban a la par en cuanto a la cultura del trabajo, por ejemplo. Claro. Yo lo mismo. El ministro de Economía de Alberto hubiese sido Prat-Gay. El que defendía a Prat-Gay en el Banco Central, en nuestra época, era Alberto. Y cuando tuvo la posibilidad de poner al ministro de Economía para influenciar sobre Cristina, lo puso a Lustó. Que es lo mismo. Prat-Gay, Lustó, Guzmán, Alberto Fernández, Macri. Son todos de la escuela austríaca. Son todos los mismos. Piensa en la economía. Salvo Macri en su pensamiento profundo, cuando decidió resolver el tema de los propietarios de grandes extensiones de la pampa húmeda, subiendo el precio de los alimentos. Son los dos años donde caracterizó a Macri como Blanco Villegas. Pero después, cuando vino al fondo, vuelve a hacer esto. Es esto. Es lo que empezó Kicillof y termina Alberto Fernández con Kicillof, gobernador de la provincia. Es esto. Es lo mismo. La socialdemocracia y el neoliberalismo en términos económicos son lo mismo. Por eso Cavallo fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal como el de Menem y de un gobierno socialdemócrata como el de la Rúa Chacho Álvarez. Y Prat-Gay, si no hubiese sido el ministro de Economía de Macri, era el ministro de Economía de Alberto Fernández. Son amigos de toda la vida. Cuando Prat-Gay sale a la arena pública para ser candidato, hace campaña con Donda. Eso es lo mismo. Es esto. Son todos cortados por la misma tijera. Lo único distinto es el peronismo. Por eso cuesta tanto entenderlo. Y sobre todo en espacios intelectuales. Cuesta tanto entender al peronismo. Idealizan un espacio revolucionario en algún lugar donde no se objetiva y donde se puede objetivar, que es el peronismo, no se termina de entender. En los sectores intelectuales, estoy diciendo. Por eso me encanta esta charla. Esto es lo que pasa. Ya dejó de pasar esto en los sectores de lo que generalmente se llaman los grupos económicos. En los espacios concentrados económicos, yo te diría que están viendo con mucho cariño al peronismo. Porque no le dio respuesta a Macri, no le está dando respuesta a Alberto Fernández y tienen un problema serio. Nosotros tenemos un problema de existencia. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Y de alguna manera nos pone en una situación compleja el no tener claro cómo va a ser el devenir. Ahora, para Roca o para Pagani, dueño de Arco y dueño de este Chile, esto es muchísimo más grave. No por su vida personal. Roca o Pagani tienen para 10 generaciones para adelante. Pero saben que el desorden en la Argentina se lleva puesto a su empresa. Que hoy con 1.500 millones de dólares vos te compres YPF y nadie la quiera comprar. ¿Con cuánto te compras la empresa de Roca? Pero quizás tiene que ver con varias cosas. Y dos cuestiones mientras hablaba, porque si no me voy olvidando. Usted dice que está muy claro ideológicamente el tema del peronismo. La que vota es la gente. Yo no sé si la gente tiene tan claro que este no es un gobierno peronista. O sea, en noviembre la que va a decidir es la gente. Y yo creo que la gente asimila este gobierno al peronismo. ¿Por qué dice que es tan claro esto? Bueno, yo creo que cuando lleguemos a la campaña el pueblo peronista, esto lo va a tener claro. Yo no sé a quién llamás la gente vos. Pero yo hablo radicales, peronistas, liberales, progresistas. Yo divido así. Los que votan, sí. Los que votan son los que... Bueno, yo lo que espero con la campaña es que el pueblo peronista esto lo tenga claro. Yo aspiro a que el pueblo peronista en la provincia de Buenos Aires esto lo tenga claro. La gente no lo sé. Pero el pueblo peronista espero que sí. Para eso está la campaña. Y si no, habré fracasado en esclarecer este tema. Ahora, cuando vos no le aumentás la jubilación a los jubilados, cuando no podés comer asado, cuando para llenar el tanque del auto tenés que sacar un crédito, cuando viene tu mujer de hacer las compras y se arma un lío, cuando vos terminás de trabajar y cobrás y pagás la cuota de esto, y ya te quedaste sin plata. Bueno, está claro que hay una desilusión enorme con esto, y la gente, entre comillas, sobre todo los peronistas, se empiezan a preguntar, ¿pero este es peronista? Y ahí me escuchan a mí diciendo, miren que este no es peronista. Ahora, todo esto, como bien vos decís, estoy de acuerdo, se va a saber en las elecciones. Ahora, suponiendo que este fuera un gobierno peronista y fracasa, ¿qué queda? Nos queda una oposición macrista, una Patricia Bullrich. Bueno, está bien, si los que acaban de fracasar va a ser la opción, puede ser, ahora, para el pueblo desposeído de mi patria, Patricia Bullrich va a ser la solución. Para los pobres de toda pobreza, para los humildes, para los descamisados, para los sectores populares, ¿puede ser una opción Patricia? Puede ser una opción el vago de Macri, que vos lo escuchaste el otro día, que a las 7 se deprimía y no sé qué le pasaba con la hechicera, ponía Netflix. Bueno, vos imaginate que la opción que le estaría dando a los sectores populares es la vuelta de Macri, que acaban de fracasar. Me parece que, obviamente, no va a ser ninguna opción para esos sectores. Y esto es peor que lo de Macri, porque comen hasta menos carne. En abril, que es el último dato que tenemos, ahora va a salir mayo, la cantidad de kilos per cápita de carne vacuna está en 44 kilos al año. Pero ese es un promedio. Yo lo que te digo es, los de arriba siguen comiendo la misma cantidad. Y los de abajo se alimentan alitas de pollo. Ya no pollo, alitas de pollo, menudo de pollo. Muchachos, terminemos con esto. Pero no es una salida en cortar las exportaciones, ¿no es una forma de frenar los precios? ¿No es una forma un poco de implementar las medidas que venía implementando en su gestión? ¿Se aplica alguna de esas medidas en esta gestión? No, eso es lo que dicen unos que yo hice. La primera resolución que yo firmé es para abrir las exportaciones, no para cerrarlas. Una cosa es lo que dicen que hice y otra cosa es lo que hice. ¿Está bien? La primera resolución que firmé fue para abrir las exportaciones de carne. Nunca cerré las exportaciones. Y con mi gestión se terminó comiendo sesenta y pico de kilos. Sesenta y cuatro, sesenta y cinco, imagínate, veinte kilos más. Pero lo que importa acá no es el promedio, sino que los de abajo comían carne. Ahora no comen. Entonces, si con un gobierno, entre comillas, peronista, los trabajadores son pobres, o la mayoría de los trabajadores son pobres y no comen carne, ¿dónde van a volcar la esperanza? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Suponete que yo no logro convencer de que este es un gobierno socialdemócrata. ¿Tiene alguna posibilidad este gobierno de ser exitoso? Porque simplemente hay dos posibilidades. Que el gobierno de Alberto Fernández sea exitoso o que no lo sea. Si es exitoso, vos no me convocás más a una reunión acá, porque ¿para qué me van a convocar si digo pavadas? El tema es si tengo razón. Si tengo razón y el gobierno de Alberto Fernández ya fracasó, ¿qué queda? Los radicales fracasaron, los progresistas fracasaron, los liberales y neoliberales fracasaron y ahora fracasó el peronismo. ¿Qué queda? ¿No queda nada? ¿Es un tema de ideología y de implementación de políticas económicas o es un tema más de coyuntura nacional, internacional? Estamos pasando una situación muy particular. Quizás algunas políticas que se hubiesen aplicado antes hoy no funcionan y algunas que se aplicarían después tampoco. ¿Me explico? O sea, ¿es un momento particular? ¿Eso no influye de alguna forma? No, no. Eso fue un 4% de caída del PBI. Que es el promedio mundial. Algunos países cayeron más y otros cayeron menos. Ese es el promedio mundial. Eso es lo que vos le podés decir, bueno, Alberto, de los 10 puntos que vos decís que cayó la economía o los 14 que dice Moreno, o sea yo, hay 4 puntos achacables a la pandemia. El resto es todo tuyo, sean 6 o 10. Igual ahora hubo un crecimiento. En este último tiempo hubo un crecimiento a nivel del trabajo, se está anotando una recaudación mayor a nivel de ANSES, por ejemplo, o sea que eso lleva a poder equiparar un poco el tema de las jubilaciones. Hay como una luz en el camino, ¿o no hay luz? No, pero no es, yo con todo cariño, no es que quiero, pero no es cierto lo que vos decís. No, me gustaría escuchar, yo le digo, no, usted me cuenta su opinión. No, pero no es cierto, son los números. O sea, en marzo y abril, comparado contra el 2020, marzo y abril del 2021, comparado contra el 2020, a los jubilados, pensionados y a las asignaciones universales, se les dejó de dar 220 mil millones de pesos. Esos son los números que publica el gobierno. Lo único que tenés que hacer es ver el gasto en jubilaciones y pensiones, el gasto al CES en marzo y abril del 20 contra marzo y abril del 21. Vos lo que hacés, el gasto de marzo y abril lo actualizás por la inflación y te fijás cuánto dio ahora y te faltan 220 mil millones de pesos. No es cierto lo que estamos diciendo. No es cierto que gastan más en jubilados, al contrario, el ajuste lo están haciendo en jubilados, pensionados y asignaciones. y la recaudación que es mayor. Es obvio porque estás comparando contra una economía que estuvo totalmente cerrada por decisiones desquiciadas de Alberto Fernández. Pero también te llevaste la pobreza al 60%, ¿no? Ahora, ese ajuste es responsabilidad de Guzmán, básicamente. ¿Y Alberto Fernández? ¿Cómo va a ser de Guzmán? Bueno, Guzmán es el que estuvo negociando el pago. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el pago de la deuda? ¿Cómo nos situamos con el tema de la deuda? Pero eso lo dijimos el año, hay un solo lugar donde la Argentina tiene plata. Hay un solo lugar, es la Pampa Húmeda. Por eso tenés que poner las retenciones donde las tenés que poner y una ley de Aquiles. Ahora, se lo dije a Alberto Fernández, si vos no te querés pelear con la sociedad durante, terminás peleando con los jubilados, bueno, se pelea con los jubilados y va a perder las elecciones. Escandalosamente las va a perder. Porque te podés imaginar que los jubilados, ¿cómo están hoy? Imaginate que no le alcanza, si compras remedio no compran comida, es un mamarracho lo que está haciendo esto. Eso demuestra... Se pelea con los jubilados, pero no se pelearía con el universo de asistencia social que recibió el IFE, que va a recibir ahora, se habla de hasta un IFE 4 que se estaría decidiendo, con lo que no se va a pagar de la deuda del Club de París. O sea, ¿se está ganando, por un lado, parte electorado y perdiendo por el otro? No, pero es que ¿sabés qué pasa? Todos esos habían votado de este lado. Si vos le sacás 10% de votos a lo que sacó Cristina en la última elección de la provincia de Buenos Aires, que fue 38, te quedan 28. ¿Qué es lo que están dando las encuestas? Por eso el triunfo de Cambiemos va a ser escandaloso en la provincia de Buenos Aires si no emerge la alternativa peronista. Si no emerge, la discusión no es si pierde el frente de todo. El frente de todo pierde. El tema es quién le gana. Ahora, vos imaginate Cambiemos sacando más del 50% de la provincia de Buenos Aires. Porque los jubilados votan a Cambiemos. Y los trabajadores también, ojo, porque los trabajadores estaban mejor con Macri. Esto es tristísimo. Comías más carne y estabas mejor. Es tremendo lo que ha hecho Alberto Fernández. La economía cayó un 10% comparado con el inútil de Macri. Comparado con el inútil de Macri. La economía cayó un 10%. Ahora, según Alberto, según Moreno, el 14%. Ahora, vos tenés que explicar eso en la próxima elección. ¿Qué van a salir a decir? Que la pandemia, que esto, que aquello. Es una tontería. La realidad, hoy, permitiste viajar en el tren y era un desastre. Es un desastre porque la gente tiene que venir a rebuscársela. Es un desastre lo que ha hecho con la economía. Sanitariamente, Moreno, ¿qué hubiese hecho? ¿Perdón? Sanitariamente, en política sanitaria, Moreno, ¿qué hubiese hecho? Ah, no te entendía. Claro, la política sanitaria hoy no está de acuerdo usted lo que dice con... Es un desastre lo que hizo. No que no esté de acuerdo, es un desastre lo que hizo este muchacho. Mirá, primero, yo creo que mi salud no es solo física. Convengamos que de la disciplina que vos vengas, sabés que tu salud es física y mental. La vieja consigna romana de cuerpos sano y mente sana. Escuchame, está llena la Argentina de psicólogos y psiquiatras. Cuando yo tenía 20 años, 18 años, era el país que más psicólogos tenía en términos proporcionales a su población y lo seguimos teniendo. En Hispanoamérica no hay ninguna duda que hay la mayor densidad de psicólogos y psiquiatras que hay. Bueno, Alberto Fernández no los convocó, o sea que él piensa que sanitariamente solo la salud física ni siquiera es lamentable. Ahora, yo que voy a misa todos los domingos y yo creo que tengo alma, ¿por qué me cerró las iglesias si yo necesito que me cuiden mi alma? ¿Pero qué le pasa? ¿De dónde piensa que él que somos solo materia? ¿Por qué piensa que no somos alma los que creemos en la creación? ¿Pero qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Cómo va a cerrar las iglesias? ¿En qué cabeza cabe que impida los cultos protestantes, judíos, musulmanes, católicos? ¿Pero en qué cabeza cabe? Y como si esto fuera poco, piensa que la sociedad no iba a tener consecuencias, entonces no convocaba a los sociólogos. ¿Pero cómo no se va a enfermar la sociedad? ¿Pero cómo no se va a enfermar si te cambian los hábitos de vida? Hace un año que no ves a tu nieto, a tus hijos los ves que no los tocan, ¿Pero qué les pasa? ¿Pero cómo no se va a dar cuenta que el ojo del abuelo le dice a los padres donde hay un problema cuando los pibes caminan? ¿Pero qué le pasa a Alberto Fernández? Es un salvaje y no convocó a los sociólogos y como si esto fuera poco hizo pedazos la economía porque no convocó a los empresarios, no convocó a los dirigentes sindicales. pero escúchame, lo único que tenía que ser era leer un poquito a Perón y decir, mire, no meta miedo en la sociedad, viejo, si usted le mete miedo, Napoleón es el que dijo que las bayonetas sirven para todo menos para sentarse arriba, pero ¿cómo puede ser que piense así este muchacho? ¿Pero cómo puede ser? Porque que pensar así, Macri, bueno, es Macri, pero un muchacho que se supone que algo de la vida tiene que haber leído, mire, a esta altura yo no sé, ustedes me lo sabrán decir, si sabe algo de abogacía, de todo lo demás no sabe nada, pero me parece que de derecho tampoco, por las barbaridades que estuvo haciendo y diciendo y firmando. No, bueno, a ver, a ver, yo lo sigo en sus discursos en cuanto a profesional me parece que es un profesional que es muy respetado en lo que hace la fundamentación jurídica de las medidas también desde mi punto de vista sí. Ahora, igual nos interesa saber su opinión, no la mía. Respecto de lo que venía diciendo, dos cuestiones. Yo te puedo hacer una pregunta para ser un profesional respetado. ¿Qué juicio ganó como abogado defensor o como fiscal? No, es docente, a ver, no necesita. Es docente, fue funcionario. ¿Y cómo es un profesional destacado si no está aprobado en la práctica? No necesariamente todos nos dedicamos en la práctica, Guillermo. Y entonces, ¿cómo sos un profesional destacado? ¿En qué te destacás? Hay distintas áreas. ¿Cómo? Que tenemos distintas áreas en el derecho. ¿Qué libros tiene de derecho constitucional o filosofía del derecho? Y pero nos estamos limitando mucho es el presidente de la nación hoy. Ya con eso podemos decir que hizo un largo trayecto y hoy la gente lo votó, lo eligió y está ejerciendo el derecho. Pero entonces, pará, pará, pará. Entonces, Menem también era un profesional destacado. Podemos discutirlo, sí. Podemos tener más actividad con uno con otro. Yo lo que digo que nunca escuché a ningún abogado decir que Menem era un profesional destacado. Nunca. Ahora resulta que de Alberto sin haber escrito libros, sin haber ejercido la profesión, sin haber dicho nada de nada, siendo un inútil de toda inutilidad, decimos que es un profesional destacado. Pero decime ¿Dónde? Para que yo me convenza. Pero si no decimos cosas por decir. ¿Por qué es un profesional? Yo te digo que no es a esta altura y por tener una mujer que es abogada te diría que no sabe derecho tampoco. Profesores de materias introductorias. Pero las cosas que firmó estaban mal. Yo estudié la de Vicentí. Pésimo. Estaba mal formulado. De hecho, le dije el mismo día que la firmó, le dije no tiene facultades el presidente para intervenir una compañía del derecho privado. Tiene para intervenir podría intervenir a través de la inspección de justicia una fundación una sociedad sin fines de lucro. Ya está en discusión si pueden intervenir una cooperativa. De ninguna manera pueden intervenir una empresa de las 19.550. Y te lo digo yo que soy un humilde economista. ¿Cómo un abogado no va a saber eso? ¿Quién lo firmó? Hay cuestiones que... Yo quiero pensar que el presidente tiene asesores, que lo rodea gente, que estas decisiones no se toman solamente de una sola cabeza. Pero ¿cómo va a tomar una decisión que no está ajustada a derecho? Pero si todo el mundo sabe que... Pero vos te imaginás que si se pudiera haber intervenido alguna empresa, Macri, con una mesa judicial no lo hubiese hecho. ¿Te pensás que el peronismo no lo hubiese hecho? Vicentín tenía una fundamentación alimentaria. Yo le digo lo que decían ellos. Podemos discutirla. Pero eso es una estupidez. ¿Qué fundamentación alimentaria si no vende ningún producto para el mercado interno? Bueno, por eso podemos discutirlo. Pero había un fundamento y con eso se siguió adelante hasta la toma de la medida. ¿Qué fundamento puede haber para intervenir una compañía de derechos privados? Con ese criterio te pueden intervenir el alcohol y te pueden intervenir molinos, que son el 50% de la góndola entre los dos. Pero qué barbaridad estamos diciendo. Pero eso no tiene nada que ver, eso está mal lo que está diciendo. Pero cómo va a haber una fundamentación si no... Escúchame, si hay alguna empresa que no genera productos para el mercado interno era Vicentín en esa envergadura. Imagínate si alguien nos está escuchando ahora, suponete Pagani, dueño de Arco. Dice, ah, o sea que yo que tengo 200 marcas o molinos. A ver, Moreno, pero no era el objetivo del gobierno salir a intervenir a empresas. No fue con ese objetivo que se hizo Vicentín. ¿para qué lo hizo con Vicentín? Que es una barbaridad, no tiene facultades. Pero con este criterio... Por eso se demuestra. Yo lo que te estoy diciendo que es una bestia también en términos del derecho. No sabe a esta altura, no sabe nada, de nada. No sabe o no le importa, Moreno. No le sabe o no le importa. No sabe. Puede ser que vaya para adelante con una decisión sin importar las consecuencias jurídicas, las consecuencias sociales. Pero cómo vas a violar, pero cómo vas a violar la Constitución si juraste por la Constitución. Bueno, no es la primera vez que pasa. Yo creo que Tami está siendo como abogada del diablo. Claro, lo está haciendo muy bien. Sí, sí, lo entiende, Moreno. Y lo está haciendo muy bien. Creo que había otras preguntas, no sé, yo creo que vos tenés muchas preguntas. Tengo muchas preguntas, pero a mí me encanta cuando Guillermo se pone efusivo, por eso se la seguía también. No, no, yo creo que conoce esta y de vuelta. Este y de vuelta lo conoce, lo que pasa es que salgamos de ese tiempo. La personalidad que tienes es maravillosa. Pero ahí creo que Tami quería hacer una pregunta. Estamos ante un presidente para cerrar este ciclo, humildemente, en mi opinión, lo conozco hace 30 años, no es apto. No, pero no te vayas. Si a alguno le parece que el muchacho, este, qué sé yo, y que en realidad si Cristina lo dejara sería una maravilla, sería Maradona y Messi juntos, yo le pincho el globo. Le digo que no sabe, no está preparado y no es apto. A la Cristina, lamentablemente, está abrazado a este árbol, así que los dos pagan las consecuencias y no solo ellos, con la Cámpora también. La Cámpora, que es una estructura organizacional, quizá la más importante de la Argentina en términos de organización política, al quedarse sin proyecto no sirve para nada. Esto es lo que está empezando a pasar y esta es la crisis que tiene la Cámpora y que uno lo ve, que Máximo se hace cargo del PJ, que no se hace cargo, que viene por acá, que va por allá. Miren, no es que a la Cámpora le faltan cargo, lo que le falta es política, porque también se ve en un proyecto que va fracasando. Bueno, vamos a la otra pregunta que había por ahí. Es que en realidad cuando cada vez que usted me da una respuesta me abre muchos abanicos, ahora también te van a preguntarle por Máximo, pero volvamos a la gente y al miedo de la gente, eso es importante. ¿Cuál es el mayor miedo de la gente? Dice, este gobierno mete miedo, ¿cuál es el mayor miedo de la gente? No, le metió miedo con la pandemia. El miedo central al menos de los bonaerenses es la seguridad, no hay duda, salirse a la calle y no saber lo que te pasa, es una barbaridad, es una barbaridad, es una barbaridad. Ahora, no solo de los bonaerenses, porque los porteños, el otro día yo estaba en un programa que era este intratable, que la verdad llegó esa chica, esa periodista, Amanda, creo que se llama, explicando que no quería estacionar el auto a una cuadra de donde ella estaba en Arenales y Pueyrredón, porque estaba en radio de la Daria, porque dice que ya sale de noche y tiene miedo caminar una cuadra por Arenales. La radio está Arenales entre Pueyrredón y la Rea y ella tiene el estacionamiento entre la Rea y la que sigue que creo que es Ascuénaga. Y dice, no, no, yo por Arenales a las 8 de la noche no quiero caminar, entonces lo dejó enfrente a la radio y se lo llevó a la grúa. 20 minutos del programa explicando eso porque ella no quería caminar una cuadra. O sea que también en la ciudad de Buenos Aires evidentemente tienen un pánico a salir a la calle si esta señora no puede caminar una cuadra para buscar su auto, ¿no? Bueno, evidentemente la seguridad hay que resolver. Esto que está pasando no puede seguir pasando, que le roben la billetera a los jubilados, estas cosas que están pasando, esto no la Argentina que yo conocía. Esto hay que... El tema de la seguridad está atado a también la caída del nivel de ingresos, la caída del trabajo, o a qué... No hay duda, no hay duda, pero hay que empezar todo al mismo tiempo. La Argentina tiene que recomponerse y a partir de ahí la muchachada que vive de lo ajeno tiene que entender cómo es el esquema. Va hasta... Muchachos, si quieren trabajar de boqueteros, bueno, acá tienen los abogados que lo defiendan. Del otro lado va a estar la inteligencia policial. Ahora, si van a robarle a los jubilados, el problema es con el presidente. Olvídense. Olvídense, no, no. Muchachos, si hay vicios, acá tienen los abogados, te llaman a vos y tenés todos los abogados y del otro lado están todos los que... Ahora, si vos vendés Paco, eso le estás haciendo pedazo a la cabeza a un pibe de 12 años, 10 años, ahí está el presidente y no te lo va a permitir. Y no te lo va a permitir. Está clarito. El presidente, no Berni, un jefe de policía, un fiscal, terminenla con todas esas tonterías porque ustedes son abogados y saben que eso es todo tontería. Muchachos, no lo va a permitir el presidente. Y por eso te dije que en 15 días se termina con el Paco. Y basta. No va a haber más Paco en la Argentina. Se termina. El tema de la seguridad... Después, en todo caso, me decís qué hacemos con el síndrome de abstinencia. Eso se los dejo a ustedes que tendrán que resolverla. Pero el Paco se termina en 15 días. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Y basta. Y punto. Ahora, el tema de la seguridad es como el tema de los otros puestos en este gobierno. O en ciclos fundicionarios, por ejemplo, son funcionarios que no tienen, que tienen teoría, pero que no tienen práctica. Cuando hablamos de Frederick, cuando hablamos de Berni, hablamos de funcionarios sin práctica también. O no lo pongo la misma bolsa. Bueno, Berni, la otra señora es antropóloga, o sea, que práctica, obviamente, nunca. En el caso de Berni tiene instrucción militar, no policial. El combate en la seguridad es urbano, no es un combate de fuerzas armadas. Las fuerzas armadas tienen un entrenamiento de armas largas, de combate a distancia. Podés imaginar que para una banda de paqueros no vas a ir con artillería o con tanques, no, es otra historia. Es otro entrenamiento que necesitas. Es entrenamiento que está claramente tipificado de combate urbano y es policial. Es policial, no es de fuerzas armadas. Berni está entrenado en el arma larga, no hay ninguna duda, te agarra un fal y te pone, ahora, con una pistola no es su entrenamiento porque los militares no van al combate con una pistola, los que van al combate con una pistola son los policías, que en el caso ya sean necesarios. Por lo tanto, lo de la práctica es relativo. Ahora, es un tema del presidente. Resolver el tema de los monos en Santa Fe es un tema del presidente. No es del fiscal, no es de un abogado, no es de un juez, es del presidente. Llega a las seis, seis y media de la mañana, arma la carpa de campaña, le pregunta qué vino a hacer y viene a resolver este tema de los monos. No entiendo, dice que hay gente armada que tienen búnker, no entiendo, no entiendo lo que está pasando en Rosario. Y a los 15 minutos se terminó todo. 15 minutos, con el presidente poniendo el cuerpo. Ahora, si el presidente manda a uno, el otro manda al otro, al otro te lo cometean, te lo agatan, a uno lo matan, al otro le ponen dos millones de dólares, después tenés un fiscal que resulta que se dejó tentar por la plata ajena, después tenés un juez que tiene tres piletas de natación, una agua templada, otra fía, otra caliente, dejate de broma. Es muy fácil, de resolver eso, y ustedes lo saben. Bueno, ahí lo resumiste, lo resumiste bien, todo el círculo vicioso de la delincuencia. Me pareció que esto estuvo muy bueno. Pero el presidente eso lo soluciona rápidamente, por eso es el único que lo puede solucionar. No hay fiscal, no hay juez, nadie, no hay tarjeta más importante. Mirá, un día fui a resolver el tema de la carne antes de firmar la resolución número uno, estaban todos los matarifes, frigoríficos, esos son muchachos bravos, no sé si alguno es abogado de algún frigorífico, esos son muchachos de 38 para arriba, ¿está bien? Y no años estoy hablando. Entonces no me daban mucha bola, no me daban mucha bola, la verdad que los muchachos estaban ahí, decían, otro Gil que viene acá desigilada, listo, yo me la bancaba, imagínate que ahora tengo, pero ya en ese momento tenía, ya te voy a decir, 26, 27, no, 28 años de vendedora, así que un poquito entendía lo que pasaba. Les expliqué cómo iba a ser la resolución número uno, porque antes de firmarla la expliqué, a cada cadena le expliqué la resolución, antes de firmarla, fui y le dije voy a hacer esto, ¿tienen alguna duda? No me daba mucha pelota, entonces, antes de irme, ah, le dije, antes de irme una sola cosa más, bueno, viste, dijeron otra vez, metí la mano en el bolsillo y saqué una tarjeta, entonces le dije, ¿alguno de ustedes tiene esta tarjeta? Y entonces, de lejos no veían, porque era un auditorio, yo estaba solo, hasta que uno se atrevió a decir, es que no sabemos de quién es esa tarjeta, secretario, viste que son medio cancheros los matarifes, secretario, no sabemos de quién es esa tarjeta, de tan lejos no se ve, y entonces le digo, ah, tenés razón, disculpame, la miro se dice, Néstor Carlos Kirchner, presidente, ¿alguno tiene esta tarjeta? Ahí se empezaron a sentar, viste, que parecía un quinto año, alguno que fue profesor, quinto año de la secundaria, se empezaron a sentar derechitos, y le dije, miren muchachos, todas esas tarjetas que ustedes tienen de comisarios, jueces, fiscales, senadores, diputados, gobernadores, no sirven más, rompanla. Esta la supera, esta la supera. Porque no sirven más, rompanla. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? Y ahí empezaron las dudas. Me quedé media hora más, dije, ya perdí mucho tiempo con ustedes, ya todas las dudas ya se las expliqué cuando hice la oposición. Me voy. Y no tuve ni un sí y un no más con todos esos muchachos. No tuve nunca más un problema. O sea que cuando vos le tocás el timbre al juez y le decís quién es el presidente, vengo a tomar un café con usted. No es meterte en otro poder, es tomar un café. Ahora, si vos le decís quién es el secretario de justicia, no te abre. Vaya por mi despacho. Ahora, que te diga eso al presidente va a ser difícil. Porque en todo caso, si no te atiende la primera vez, vas una segunda con el presidente de la corte. nacional o provincial. Si es un juez federal o es un juez provincial. Acá está el presidente de la república y el presidente de la corte. Queremos tomar un café con usted. Diez minutos, muchachos. Diez minutos. Diez minutos. Che, ¿de dónde sacaste la moneda para hacer esta pileta? Ya está. No, que lo heredé de mi señora. No te hagas el mismo. Pero no te hagas el otario, si nos conocemos cuánto hace. Dale. Acá tenés el informe de inteligencia. Dice otra cosa. Decime cómo es. De inteligencia de la corte suprema, ¿no? No de los servicios. Porque para eso le dijiste al presidente de la corte, mire, presidente de la corte, hay un muchacho de la tropa surcha que no hace bien las cosas. Todo eso son diez minutos. Diez minutos. Y se soca. Tiene que poner el cuerpo el presidente. Tiene que trabajar todo el día. No como Macri que a las siete se deprimía y se iba a ver a su esposa y no sé, veía Netflix. Una verdad. Alberto trabaja un poquito más, sin embargo, vos dijiste que ninguno de los dos son gente de trabajo. No son gente de trabajo porque es socialdemócrata, Alberto. El vector de acumulación de capital es el especulativo lo que pasa lo que pasa es que ahí tenemos que empezar a explicar la escuela austríaca de economía y se estudia. Pero vos creeme que la escuela austríaca de economía tiene dos objetivadores políticos, la socialdemocracia y los neoliberales. Son lo mismo. Por eso, para los que tengan formación marxista, y debe haber algunos que tienen formación marxista, piensen que el nuevo programa económico de Lenin, el fundamento teórico es el fundamento neoclásico, que es el mismo fundamento neoclásico que tiene la socialdemocracia y que tiene el neoliberalismo. En términos económicos estoy hablando, eso es la escuela austríaca. Por eso, la interna con Stalin. La interna con Stalin es muy profunda en términos de visión económica. Lo que hacía Stalin era otro esquema. Por eso, para los que tengan formación marxista en este, es muy interesante por qué Lenin presenta el nuevo programa económico que finalmente no lo hace allá en el veintipico, se muere, pero su fundamento teórico es el fundamento neoclásico. Insisto, igual que Alberto, igual que la segunda etapa de Macri. Bueno, hay tres colinas que quieran hacer una pregunta y después vos podrás retomar porque yo sé que Guillermo está recontraocupado. Tenemos diez minutitos más, quince minutitos más de Guillermo. Tenemos quince minutitos más de Guillermo. Así que tenemos tres preguntas. La estamos exprimiendo. Y después que cierre Tamia. ¿Estás vos, Javi? Adriana me mira, Adriana me mira, pero dice no, la próxima, después, al último, yo pregunto. Bueno, un gusto acá con el compañero, la verdad que yo como peronista, lo tengo abogado, peronista, sindicalista, obviamente que Guillermo para mí es un grande, sobre todo viendo un poco la entrevista, viendo un poco los huevos, hablando mal y pronto, que tuvo en ir y sentarse con la gente de Clarín, que eso para mí es valorable ciento por ciento, porque no todo el mundo tuvo tanta, digamos, empuje para hacerlo, vos lo hiciste, entonces yo te lo valoro, Guillermo. Por otro lado veo, no sé, en este momento el peronismo tiene que estar unido, porque tenemos los antivacunas, tenemos a esta gente que está en contra de todo, que todo le parece mal, todo, las vacunas le parecen mal cuando no estaban, porque no estaban, ahora que están, porque no están, lo que yo entiendo es que la construcción tiene que ser de compañeros y tirar para adelante, yo entiendo tu postura, entiendo que lo conoces tal vez Alberto, cosa que nosotros, yo en mi caso no, yo sé que es profesor de la UBA de Derecho Penal, eso sí te lo puedo decir, pero creo que esto, sabemos que está latente, ¿no? La oligarquía, la derecha, los medios hegemónicos siguen haciendo su laburo de todos los días y eso lo vemos todo el tiempo. Ayer, sin ir más lejos, rajaron a un compañero de C5N por ir precisamente a la puerta de Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich se encargó de dinamitar todo lo que pudo, de generar marchas, generar un montón de cosas en la casa misma de Olivos, en la puerta de Olivos, digo, tu visión de acá para adelante, si por ejemplo el peronismo en este momento te convoca, tenemos un año electoral que tenemos que salir bien parado, que la derecha no puede volver, quisiera saber tu postura. El peronismo lo convocó, de hecho, él se postula como diputado desde la provincia de Buenos Aires y va a presentar una lista peronista. Pero dentro del frente de todos. No, 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 le vamos a ganar al frente de todos. Mirá, el problema es que yo... Guillermo, tenemos que estar juntos, Guillermo, estos tipos no son demás. Escuchá la respuesta, escuchá la respuesta porque mi responsabilidad es una responsabilidad histórica. Si yo no tengo razón, no pasa nada, el frente de todos gana la selección y vos no me convocás más. Te olvidás de la asamblea de Clarín y toda esa girada no tiene ninguna importancia. Yo no fui importante por eso. Escuchá, escuchá. En esa época que vos decís que yo estaba en esa asamblea, Alberto Fernández le decía jefe ¿a quién? Así que esto está clarísimo. Esto está clarísimo. ¿Está bien? Era el momento en que Cristina después explicó que su jefe de gabinete le respondía a un grupo económico. Se lo escribió en el libro de Sandra Russo, ¿no? Que yo estoy inventando. Así que esas son todas giladas, no tienen ninguna importancia. Olvidate, las peleas son otras, no son esas peleas. Ahora, vos contestame a mí. Yo tengo certeza que Alberto Fernández fracasa. Vos tenés una espartiz que sos hombre de derecho y yo tengo otra espartiz que soy hombre de la economía. Yo te aseguro que Alberto Fernández fracasa. Ahora, vos no me tenés por qué creer. Ahora, uno de los cuatro pecados, viste, cuando vos vas a misa que decís, hay cuatro pecados. Pecados de pensamiento, pecado de palabra, pecado de acción y de omisión. El pecado de omisión para mí es gravísimo porque es el que dice que vos sabés y no contás. Por lo tanto, nunca voy a tratar de pecar de omisión. Nunca. Yo tengo certeza que Alberto Fernández fracasa porque es un inútil en la acción y cómo piensa. Entonces, ninguna decisión que tome Alberto Fernández, sobre todo en economía, pero tampoco en seguridad y relaciones internacionales, va a ser la correcta. Esto va al fracaso y va a ganar Cambiemos las elecciones. Suponete que estamos en diciembre y ganaron las elecciones lo de Cambiemos con más del 50%. El problema es que va a ser la primera vez que alguien le saca esa cantidad de votos al peronismo. después de Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Y puede destruir el proyecto nacional y popular por muchas décadas. Pero aparte van a meter presos un montón de gente. Entonces, yo lo que te digo es que el único que le puede ganar a Cambiemos es el peronismo. Porque el problema que tenés es que ya tenés un 8% de peronistas que vota a Cambiemos. Pero si no hay una opción peronista, la mayoría de los peronistas van a votar a Cambiemos. Porque no se bancan esto. No se bancan esto. No, no se lo bancan. Tiene su problemita interno también. La UCR también se está abriendo. Ya me vas a empezar a explicar lo de Cambiemos. Ya me vas a empezar a explicar. Eso es que ya me... El debate de la Cámpora lo conozco. No digo que vos sea de la Cámpora. Yo no soy Cámpora. No, no, no. No, ya lo sé. Pero ese... No me expliques el fracaso de Alberto porque ellos tienen su problema. Yo te voy a decir que cuando vean el queso se junta. No tengas ninguna duda que se van a juntar. Entonces, la única posibilidad que tenemos de que el frente de todos que seguro pierde la selección es que le gane el peronismo unido. Y es al revés. El peronismo unido en la boleta peronista con Cristina dejando en libertad a los peronistas del frente de todos. no amarrándolo y diciéndole cualquier estupidez. Porque ya se equivocó. Entonces, vos que sos peronista y de la provincia de Buenos Aires ya sabés a quién tenés que votar. Y ahí le ganamos a Cambiemos y al frente de todos. Bueno, si los peronistas votan divididos por Cristina y votan en el frente de todos va a ganar Cambiemos. Ahí está. Macarena quería hacer una pregunta. Tiene que ser corto, chicos, porque está muy, muy... Estamos con el tiempo justo y Tamara cierra con las preguntas. Buenas tardes, Guillermo. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, no, yo más que nada tiene que ver con lo que preguntó Javier también y esto de... Quiero preguntar a Guillermo sobre su partido, principios y valores. ¿Qué es lo que propone como para ser una alternativa ante esta... ante esto que él plantea del fracaso del frente de todos y la gente que no quiere votar a Cambiemos ni nada, ni ninguna opción de derecha? Mirá, está claro que en principio el nombre del partido refleja nuestro pensamiento, no somos postmodernos. Somos de aquel pensamiento clásico, de aquel pensamiento también de la creación. Hay algunos principios y la puesta en acción de esos principios son los valores. ¿Está bien? Pero esto es para una discusión. ¿Qué tenemos que hacer en la Argentina? Y lo que ya hicimos los peronistas. Lo que pasa es que estábamos enteros al fracaso de De La Rúa al decir un gobierno peronista que hizo una década ganada. En vez de copiar a Alfonsín hay que copiar lo que hicimos. Hay que copiar lo que hicimos. Esto es muy simple. Hay que hacer lo que hicimos. Y lo que hicimos sirve para esta etapa, sirve perfectamente. vos tenés que gastar menos de lo que recaudás. ¿Qué vas a recaudar? Y con retenciones en la pampa húmeda las máximas posibles y desde aquí. Ah, pero ahí te peleás con la sociedad rural. Y sí, si no te peleás con los jubilados. Yo no soy progresista, soy peronista, lo dije siempre, muchacho. Ahora, sorprendentemente los oligarcas vienen a hablar y te dicen la verdad que estamos en un lío bárbaro. Estamos en un lío bárbaro. Porque ellos también son de oligarcas en tanto y en cuanto la Argentina exista. Y el problema es que la Argentina va a un proceso de anomia tremendo que lo venimos hablando hace dos años. Por eso era necesario un gobierno de transición. Cuando yo salí a hablar en abril del 19, que era la última oportunidad para hacer un gobierno de transición y lo postulé a Lavania como presidente de transición elegido por la Asamblea Legislativa, era porque sabía que era la última oportunidad que teníamos para administrar el quilombo que tenés que administrar. Alguien tiene que hacer el trabajo de Dualde de tal manera que el gobierno que vos elegías era el gobierno definitivo. El problema es que ahí salió Álvarez Sajís, instruido por Cristina, a decir que los que decíamos eso éramos golpistas. Muy bien, esa propuesta no fue. Ahora resulta que Macri una vez con Morales Solá dijo que su gobierno terminó en agosto. busquen el reportaje. Y ayer, antes de ayer, el domingo, no, el sábado a la noche, ahí en lo de Mirtha Legrán dijo que él se deprimía a partir del 17. 20-17 él se deprimió en diciembre por las 14 toneladas de piedra, dijo esa estupidez. Y que ahí a las 19 horas se iba a Olivo, se encerraba y veía Netflix. O sea que su gobierno terminó. La lógica era que nosotros lo hubiésemos terminado en abril en términos institucionales. Estaban de acuerdo los radicales, estaban de acuerdo los radicales. Hubiésemos tenido un gobierno que emprolijaba la macroeconomía. Y después venía un gobierno definitivo. Fueron muy egoístas porque pensaron que ese gobierno transitorio después podía ganar las elecciones. No pensaron primero la patria. y dejaron que este desorden macroeconómico del cual Alberto no tiene ni idea de lo que habla ahora sea el que tamiza el gobierno de Alberto. No la pandemia. Porque esto es como pensar que todos los peces se miran entre ellos y le dice el tiburón le dice a la ballena vos estás mojada. Cuando todos están mojados ninguno está mojado porque no conocés los ejes. La pandemia le pegó a todo el mundo entonces como le pegó a todo el mundo se puede cuantificar por eso el desastre que hizo Alberto Fernández es de Alberto Fernández producto entre otras cosas del desaguisado macroeconómico que heredó de Macri. Ahora él lo sabía y lamentablemente esto se va a imponer porque a esta altura del partido es muy difícil que la voluntad se imponga a la realidad. y la voluntad es la política mientras vos tengas margen de maniobra ya no tiene y entonces repite la estupidez por ejemplo la semana pasada de lo que los encajes de los bancos se los pueden prestar al Estado ya pasó eso en la convertibilidad no aprenden ni siquiera de lo anterior los propios directores que estaban en el Banco Central el sábado me llamaban diciendo Guillermo para esto estos pelotudos están haciendo lo mismo que hicieron en el 2001 pero cómo puede ser que estén repitiendo lo mismo las mismas estupideces vos sabés que la plata de los depositantes que tiene que estar como encaje se la van a prestar al tesoro pero ¿qué cabeza cabe hacer eso? o sea cada día que pasa la situación es peor y claro ¿sabés por qué? porque son postmodernos igual que los radicales en vez de agarrar el toro por la sasta dicen bueno con perdón de toda la señora nosotros hacemos eso total mañana algún culo va a salgar y no va a ser el nuestro así está gobernando Alberto Fernández igual que gobernó de la Rúa igual que gobernó Alfonso lamentablemente Cristina en este espacio y en este momento está didapidando la década ganada porque lo único que está consiguiendo Cristina es que digan que la década ganada fue de suerte ¿está bien? Bueno gracias ahí está la doctora Daniela Villar y después sabíamos Guillermo es así me encanta ahí está Daniela la doctora Daniela Villar que quiere hacer una pregunta y bueno gracias Maca gracias Javi todos Buenas tardes yo quería conocerlo un poquito más a Guillermo porque hemos hablado del presidente hemos hablado de la vicepresidente del expresidente pero yo creo que el señor Guillermo Moreno es nuestro secretario de comercio estrella del que más se ha hablado e independientemente de su función como diplomático y ahora como candidato a diputado creo que como economista él ha tenido un inicio desde cuestiones muy chiquititas y ha evolucionado hasta llegar a ser el hombre importante que es hoy por eso yo quería que nos contara un poco acerca de la evolución de aquel Guillermo Moreno que con su bolsito vendía los elementos de ferretería que luego tenía a su cargo una pequeña unidad básica durante el gobierno de Menem en el cual creo que comenzó con una señora muy ancianita que tenía un gatito blanco y luego como reunió y armó una agrupación que si no me equivoco se llamaba los guardianes de la democracia ¿cómo fue toda esa evolución hasta llegar al gran político que es hoy? Mirá yo empecé a los 14 años en juventud peronista y la primera que te enseñaba de juventud peronista que para ser un buen jefe tenía que ser un buen subordinado y juventud peronista se hacía en la acción se hacía no leyendo a a Bob Dylan ni escuchando las canciones de Bob Dylan esta estupidecia que dice Alberto Fernández porque son estupidecias a esta altura del partido de ninguna manera se leía a Perón se escuchaba en sus casetas se iba a la acción y te peleabas en todas las peleas que tenías que dar después fui presidente de mi centro de estudiantes y a los 30 años abrí la primera unidad básica en mi barrio y tuve el cargo más importante que puede tener un peronista que es el secretario general de la unidad básica de tu barrio todos los demás cargos todos los demás cargos no le llegan ni a la ni a la suela del zapato a ser secretario general dirigido por tu vecino de la unidad básica ni secretario ni presidente ni todas esas tonterías que escuchamos ahora ¿está bien? no yo no hice ninguna agrupación que fuera los guardianes eso son cosas de Berbisky yo hice una agrupación que se llamaba Pueblo Peronista y con eso fuimos y una vez allá por el 2003 me invitaron a una charla con Néstor Kirchner en febrero del 2003 yo no lo conocía Kirchner me pidió Susana de Sive que había sido ministra de educación de Mene y era una compañera que estábamos conversando como yo tengo una maestría en relaciones internacionales me pidió que la acompañara un grupo de amigos de ella a una reunión con Kirchner por el tema relaciones internacionales fue a la casa de Santa Cruz ahí aparece Kirchner y empieza a hablar boludeces en economía ¿está bien? entonces los compañeros me miran y me clavan la mirada y me dicen no hables de economía Cristo no hablo de economía la segunda vez que Kirchner repite boludeces le digo mire usted va a ser presidente pero si sigue diciendo estas boludeces que está diciendo en 15 días se mierda el país y para eso ya lo tuvimos a delas ruas imagínate las barbaridades que me dicen mis compañeros de esa reunión que me habían llevado no para que yo pudiera la reunión diciéndole a Kirchner que estaba hablando boludeces en ese momento Kirchner para la reunión me mira a mí y dice no déjenlo terminar al compañero termina el compañero que soy yo no me dirige mala mirada ni me saluda en el medio había aparecido un muchacho que parecía que venía de la cárcel con un padernito Gloria una lapicera Silva Pen y empieza a escribir muy chiquito y me pide el número de teléfono ese era debido a los 15 días me llama y me dice para dar una conferencia ustedes son locos si no saben lo que yo pienso no venía ahí me enteré que me habían tomado examen estaban todos ellos escuchando no presencialmente sino escondidos escuchando la boludeces que yo decía ahí me llevaron a dar una conferencia en Tucumán y de ahí me invitaron a participar en los equipos técnicos y obviamente nos hicimos cargo de un país sin tener nada escrito más allá de la doctrina pero Kirchner era profundamente doctrinario bien peronista bien peronista y entonces tomaba decisiones desde el peronismo todo esto que te cuento no era Montreira Reunion había 10 12 14 o sea que no hay ningún problema y casi todos están vivos y la verdad que un día Cristina me preguntó cómo es primero de cuándo lo conocí a Kirchner yo le dije esto le cuento del 2003 me dice pero cómo cómo lo va a conocer desde hace tan poco tiempo sí le digo pero y cómo parece que se conocen de toda la vida y por la doctrina porque el peronismo hace encontrar a aquellas personas que ni siquiera se conocen fuimos un gobierno muy doctrinario todo al revés de lo que hace este muchacho Fernando desde ahí yo que soy un hombre de proyecto colectivo vos no te olvides que la mayoría de los que sacaron la cabeza están muertos no es cierto que Cristina y Kirchner son lo mejor de la generación lo mejor de la generación los mataron de los que quedamos son lo mejor pero nos quedamos los mejores quedamos los que quedamos está bien de eso sí son e hicimos entre todos un proyecto colectivo ninguno de nosotros es un da Vinci ninguno de nosotros era un Newton pero entre todos y con la doctrina hicimos un quilombo bárbaro en este país y la pusimos a crecer como nunca nadie la hizo crecer bien esto es lo que hay que volver a hacer entre todos y con la doctrina hacer una Argentina grande con un pueblo feliz así de fácil así de fácil pero la doctrina no es la socialdemócrata es la peronista y cuando vos ponés la doctrina peronista todos nos encontramos entonces que llegamos mirá yo quiero ser un anónimo o vos te pensás que no hay ir por la calle yo no quiero ser un anónimo ahora tengo que cumplir mi responsabilidad que la voy a cumplir por eso me presento candidato a diputado pero solamente para proyectos colectivos porque son los únicos que sobreviven los proyectos individuales son todas estupideces son todas estupideces y una vez vino el filósofo de Putin que es Dugin que le reconozco les aconsejo que lo lea y nos dijo algo extraordinario miren ustedes Perón se murió hace cuarenta y pico de años y se siguen llamando peronistas nosotros en Rusia no sabemos cuando se muera Putin si vamos a seguir siendo rusos de la doctrina de Putin no estamos probados ustedes si están probados así que yo los felicito y para nosotros es un orgullo nos encontramos con la doctrina ¿entendés? porque la doctrina después de setenta años demostró sobre la ley los marxistas se equivocaron los liberales se equivocaron los socialdemócratas se equivocaron los neoliberales se equivocaron y en este siglo los únicos que no nos equivocamos somos los perones bueno lamentablemente no está aquí entre todos seguiremos bueno ahí está Tami para que termine de hacer la verdad maravillosa cada respuesta tuya maravillosa ahí está Tami ya para hacerle las preguntas bueno Moreno creo que hemos tocado todos los temas me quedan dos cuestiones que me gustaría preguntarle primero una personal mía y segunda una pregunta me pareció muy interesante de la gente que nos está siguiendo por Facebook sobre los abogados laboralistas ya que muchos de acá somos abogados o abogadas laboralistas pero primero le pregunto rapidito para que me conteste Argentina está anclada con este tema de la deuda externa me gustaría saber su opinión respecto de qué habría que hacer con la deuda externa y qué responsabilidad le compete a Macri y a sus funcionarios por haberse endeudado tal como lo hicieran mira en el sistema capitalista perdón que estoy mirando claro tengo otro reportaje ahora a las 19 me están puteando por eso en el sistema capitalista funciona con activo y con pasivo todos los negocios del mundo funcionan con deuda yo no sé de dónde salió esta historia que la deuda los negocios quiebran no por la deuda es cuando la deuda no se puede pagar que quiebre un negocio es ridículo pensar que hay que vivir de contado yo no sé qué les pasa es sentido común yo no sé qué les pasa hay cosas que son sorprendentes como esto de Bob Dylan como esto de la deuda todos los negocios se hacen con deuda en la Argentina y en todos lados lo que tenés que hacer con las deudas es pagarlas pero no con la sangre sudón y con la jubilación de los jubilados con la rentabilidad de los negocios donde hay rentabilidad es muy fácil esto cómo no vas a pagar la deuda cómo vas a criar tu hijo el día que las tengas diciéndole endeudate y no pagues pero en qué cabeza cabe eso pero de qué manera hace la educación de que la deuda la deuda hay que pagarla y qué hizo Kirchner las pagó las pagó le pagamos al fondo no es que nos fuimos del fondo Kirchner y Cristina siguieron firmando el decreto designando el director argentino en el fondo monetario yo no sé quién es el idiota que dice que nos fuimos del fondo lo que hicimos con el fondo fue pagarle la deuda que es lo que hay que hacer ahora hay que hacer un plan económico para que se pague la deuda el tema es quién vos con tu salario lo vas a pagar yo con el mío quién bueno hay que generar un plan económico para pagar la deuda pero no hay ninguna duda el tema es quién pone la plata no se hay que pagar yo no los entiendo no entiendo esas cosas que hacen esas cosas que dicen no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros nada que ver tienen otra cabeza porque tienen otra filosofía nosotros educamos a nuestros hijos hijos si te endeudas hay que pagar que la manera noble y correcta de honrar los compromisos yo no sé cómo vas a educar un pibe un nieto diciendo endeudate y no pagues eso es Macri Macri es el que se endeuda y no paga y yo a mi hijo le digo mirá no tenés que ser como Macri las deudas están para pagarse el tema es quién pone la plata no sé qué pagarla y la investigación con respecto a los funcionarios y contra Macri pero si se pero que yo escúchenme muchachos por favor por favor pero cómo van a pensar que en la Argentina no se va no va a pero cómo se va a violentar la ley de la partida doble pero muchachos tiene 600 años la ley de la partida doble qué es lo que me quieren decir con una investigación por eso te digo que Alberto Fernández no sabe ni lo que habla el Banco Central ya hizo el dictamen qué es lo que quieren explicar la ley de la partida doble es un asiento contable donde dice salen dólares y entra tal cosa o salen dólares y sale esto qué es lo que quieren decirme que el Banco Central violentó la ley de la partida doble qué es lo que quieren decir con la investigación que no hay asientos contables en la Argentina pero cómo puede ser que no haya asientos contables en la Argentina esto es la Argentina che pero qué les pasa en la cabeza que a vos te pase que sos una economista una abogada joven pero Alberto Fernández que tiene 60 años pero cómo vas a pensar que en el Banco Central no hay registros pero cómo vas a pensar que no hay registro contable cómo vas a pensar que salieron dólares y no se sabe contra qué pero qué les pasa no se puede pensar así hay un límite para la ignorancia hay un límite se los pido por favor hay un límite para la ignorancia no se puede administrar la Argentina con tamaña ignorancia la ley de la partida doble tiene 600 años qué les pasa cómo no se va a saber quién se llevó la plata pero che déjense de bromar ahora el problema es si es delito Verbisky ya la publicó ese listado ya lo publicó Verbisky lo publicó por eso lo echaron de página 12 pero qué les pasa cómo van a pensar que no existe la ley de la partida doble la verdad que el presidente dice cada cosa que es inalámbita bueno sigamos mis preguntas te enojan Guillermo no me enojo me enojo que estemos hablando que si si los registros contables en el Banco Central donde están o no están pero si el Banco Central no hace registros contables ya hace años que tendrían que estar presos para te voy a preguntar una que te gusta te voy a preguntar una fase pero escúchame escúchame querida tenemos la CIGEN tenemos la auditoría sí sé tu punto pero cómo vas a pensar que el Banco Central lleva una contabilidad sin la partida doble pero no puede ser pero no puede ser qué gran orador qué gran orador que sos Guillermo es impresionante es un orador pero magnífico vamos no me enoja tu pregunta nena me enoja la situación escuchar al presidente decir que va a investigar pero si están los 600 contables en el Banco Central pero qué estupideces dicen y los repiten como loro entendimos que la investigación no aumenta y ahora se la agarraron con la hidrovía ahora resulta que la soberanía de la Argentina es de una empresa que hace zanja pero qué les pasa pero qué les pasa como una empresa que hace zanja va a depender de la soberanía de la Argentina pero qué les pasa la verdad que es increíble el nivel de ignorancia que está habiendo y sabés qué me pasó con Macri el sábado que también se acervó el nivel de ignorancia de Macri vago e ignorante Macri pero es inadmisible que Alberto vaya cabeza a cabeza y ese al que se hace la famosa y el sábado la viste y un poquito la sacaba cuando veía que la sacaba y volvía pero una cosa increíble todo lo que dijo Macri de un nivel de ignorancia que no se puede pero ni escuchar pero lo mismo es esto la ley de la partida está en el tesoro nacional y está en el banco central que es donde entraron la plata del fondo pero cómo no se va a saber que no te guste lo que los asientos contables lo que vos ves en el asiento contable es otra discusión pero cómo no se va a saber qué es eso de investigar no se sabe pero cómo no se va a saber bueno a ver quizás la palabra no sea quizás la palabra no sea investigar pero sí la pregunta era sobre las consecuencias que le pesa a aquellos funcionarios que toman determinadas decisiones con respecto del endeudamiento y al nivel del endeudamiento que se realiza o sea ahí es a donde apunto bueno sabés qué pasa ahí vos me tenés que explicar a mí dónde está el delito si vos me decís en el código penal dónde está el delito la respuesta es tuya no mía vos me tenés que decir este es el artículo del código penal acá debe haber penalistas también violan este artículo del código penal ah perfecto porque no se pueden inventar delitos no se pueden inventar delitos salvo que Alberto Fernández que le está contestando claro me lo está contestando ah bueno viste que nadie dice este es el delito que cometió no me animo a decirlo mirá de los 15 juicios que yo tengo todos producto de mi gestión cada vez que me llamaron de indagatoria sea el fiscal que sea lo primero que me decía usted violentó tal violó tal artículo del código penal y este es el delito esta es la pena imagínate algunos te daban qué sé yo pero a la vos me tenés que decir cuál es no por eso te digo tienen que ser serios cuando dicen estas cosas no es por la galería es la palabra del presidente de la asamblea legislativa cuando dijo vamos a investigar qué es lo que quiere investigar lo único que tiene que ver es los registros contables pero qué les pasa en la cabeza es que no saben ¿saben lo que pasa? que nunca había un balance no saben lo que es un registro contable no saben nada no saben nada él y Macri nada saben te hago la última pregunta que es del público pero no me enozco no Guisermo te conozco no pasa nada me encanta esa exclusividad para explicar porque también hace que llegue más a la gente y que se entienda el punto última pregunta de la gente porque sabemos que te tenemos que liberar hay muchos abogados laboralistas lo que nos dicen es a los abogados justamente a los laburantes de a pie que representamos a los trabajadores la justicia laboral nos da la espalda nos ha venido dando la espalda a la corte el consejo de la magistratura desde tu partido desde la propuesta que ustedes van a tener tenemos alguna esperanza de que esto cambie alguna solución que ustedes puedan llegar a como nosotros somos como nosotros somos peronistas la columna vertebral de nuestra propuesta es el movimiento obrero organizado con con el esquema peronista de organización sindical un sindicato fuerte por rama de actividad tal vez no me vengan con sindicato por empresa nosotros está claro que es el diseño pero por eso lo ponemos en el confederal de la CGT YPF las acciones de YPF no la tiene que manejar el presidente con esta idea de Kicillof que tiene que ser un cuadro político porque después perdés las extensiones y te maneja la empresa Macri ¿dónde tenés que poner las acciones de YPF? en el confederal de la CGT el 51% de las acciones para los trabajadores todos los trabajadores argentinos en el confederal de la CGT y ahí entonces garantizas la unicidad del movimiento obrero se terminan todos esos sindicatos por aquí y por allá van todo al confederal de la CGT para ser dueño de YPF y nosotros no tenemos ningún problema porque los intereses permanentes de la patria no los manejan los cuadros políticos eso es un invento de los marxistas los intereses permanentes de la patria los maneja el movimiento obrero organizado los trabajadores de esta patria y como soy peronista Diego el 51% de las acciones de YPF en manos del movimiento obrero organizado mirá que diferencia ese sí que es su cambio estructural no del Estado porque si es del Estado entonces tengo que adquirir al partido único tipo partido comunista chino porque me tengo que garantizar que voy a ganar todas las elecciones y a mí no me interesa ganar las elecciones a mí lo que me interesa es construir una sociedad peronista yo quiero que la Argentina sea peronista al margen de que gane las elecciones en total somos todos peronistas muchas gracias muchachos hasta luego hasta la próxima muchachos muchas gracias muchas gracias ya nos dijo la última frase que es yo quiero que la Argentina sea peronista y espera que todos votemos en noviembre al peronismo así que le agradecemos mucho por haber estado acá y dedicarnos una hora tan valiosa de su tiempo Andrea te dejo a vos gracias a todos y a todas por estar gracias que seamos felices eso todos y todas un cariño grande un cariño grande sobre todo sean felices los viernes a la noche y para eso nada mejor que un peronista o una peronista al lado ahí te garantizas aunque te vengan desgollando vos sabés que un viernes es a la noche y el cuerpo te dice pero para eso tiene que haber una peronista o un peronista y ahí se arma la fiesta chao chicos hasta luego que un peronista al peronista